¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Buenas tardes o buenas noches, a donde sea. Mira, flamenquitos, flamenquitas, un saludo grande a todas. Hoy estamos, como veis, en otra cocina. Estamos en la cocina de mi madre. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí que han llegado hoy mi nuera y mi hijo y me van a acompañar. Así que hoy lo voy a dejar yo, que haga mi nuera lo que le dé la gana. ¡Anda! ¡Anda! Y yo me voy a quedar tranquilita. ¡Anda! ¡Ole! ¡Ole las madres! Vamos a ver lo que me hace mi María. ¿Qué vamos a hacer, María? Bueno, pues hoy vamos a hacer una sangre encebollada, porque al curro le encanta. Al curro y a mi padre le encantaba, ¿verdad, mamá? Y huevo, huevo, huevo. Muchísimo. ¿Qué las hacía yo? Bueno, una receta muy fácil y muy económica, que la sangre, un medio kilo de sangre vale a un euro cincuenta, dos euros. Que lo puede comprar de Mercadona mismo o de la carnicería, de cualquier carnicería tiene. Y vamos a necesitar medio vaso de vino blanco, medio kilo de sangre de pollo, necesitamos cebollita, tenemos cinco cebollas allí, tenemos hojitas de laurel, bastante, para que le dé buen sabor la hojita de laurel. Y ajitos, unos siete o ocho ajitos, dientes de ajo. Y por aquí tenemos una sartén con aceite de oliva virgen extra. Siempre, siempre. Que es donde vamos a sofreír la cebolla y la sangre luego. Pues nada, pues el siguiente paso, ¿no, María? Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a encender la vitro, que voy a poner el aceite a calentar. ¿Vale? Al máximo. Y lo primero que hago, el ajito. Lo voy a cortar. Picadito todo. ¿Cuántos dientes de ajo hay, María? Dos ocho o nueve dientes de ajo, no son muy grandes. Esta es una receta típica de Sevilla, de Andalucía. Bueno, se hace en todo sitio, ¿no? Pero la sangre del cebollar es típico de aquí. A mí me gusta mucho. A mi padre le encantaba. ¿Verdad, mamá? Muchísimo. Yo me he llevado muchos años haciéndoselo. Bueno, ya coloco el ajito... A todo el mundo no le gusta, ¿eh? No. Como el higadillo de pollo tampoco le gusta a todo el mundo. Vamos con la cebollita. La cebollita la voy a cortar en Juliana. Y hay personas que hay higadillos que lo hacen con arroz también, ¿eh? Nosotros tenemos uno, ¿verdad, María? Sí, sí. Está adecuada y buenísima. Arroz con higadillo, si lo queréis ver, tenemos la receta. Buscáis la receta que la hemos hecho. Además, tiene muy buena aceptación, ¿verdad? Sí. La han visto muchísima gente. Muchísima gente porque le gusta. Ten cuidado, mi hermana, no te vayas a cortar, ¿eh? No quiero yo tonterías. Bueno, ya el aceite está calentito. Vamos a ponerle las hojitas de laurel. Le pongo el ajito. Lo voy a dejar un minutito. Mientras termina la cebollita. Una receta sencilla. Hay que echarle mucha cebollita, ¿vale? Sí, hombre. Es sangre encebollada. Sangre encebollada, por eso. Hay que echarle cebollita bastante. Bueno, ya le voy a añadir la cebollita. ¿Qué calor está haciendo? Ay, Dios mío, de mierda. Sí que hace calor aquí. En Sevilla está haciendo un calor. Ay, que de verdad. Yo, vamos, venimos mucho a casa de mi madre porque vivimos en un piso. Y mi madre, gracias a Dios, pues aquí se puede respirar un poco más. De más fresquita en una casa. De vez en cuando, pues, aparte de venir también a verla a ella. Que a las madres hay que verla. Y hay que seguir devolviendo a verla. Y devolver a verla. Que el día que no la tengamos nos vamos a acordar. Pero bien, que nos vamos a acordar. Bueno, pues ya tenemos toda la cebollita. Ahora lo añado todo aquí a la sartén. ¡Ea! Lo voy a añadir sal. La sal al gusto. Hay personas que no pueden, ¿eh? Cada una lo que podáis. Y lo vamos a dejar rehogar hasta que se ponga transparente la cebolla. ¿Vale? Que no se queme la cebollita. ¿Cuántos minutitos más o menos? Y además, le bajo el fuego. Se lo voy a bajar un poquito. Al 7 para que se haga despacito. ¿Vale? Cuántos minutitos hasta que la cebolla esté transparente. Cuando la cebollita esté transparente, entonces, ¿no? Claro, depende de la cantidad de cebolla que... Bueno, aquí tenemos la cebollita despacito. Que se haga, que se ponga tierna y transparente. Y aquí tengo el medio kilo de sangre que la voy a cortar. La voy a cortar en cuadraditos así. A taquitos, ¿no? Sí. Pero gordito, ¿no, María? Gordito, sí. Ahí. Que si no se devorona. A mí nunca se me ha devoronado. Porque lo hace gordito. ¿Vale? Así ahora os voy a enseñar cómo quedan los taquitos. Mira, quedan así. Acércalo a cámara. Acércalo a cámara. Gordito, ¿vale? Así quedan. Y la voy a reservar en este plato. Y la voy a dejar para cuando... Sea el momento. Sea el momento para ponerla. Qué rápido, qué sencillo. Muy rápido y muy sencillo. ¿A quién le guste, eh? Muy buena. A mí me encanta. Hay quien no le gusta. Es respetable. Hombre, claro. Hay personas que no le gustan. Pero grasa no tiene. No tiene nada. Esto no engorda. Es una comida saludable. Es una comida saludable. Bueno, pues aquí la dejamos. Esperamos que se haga la cebollita. Y nada más. Bueno, aquí estamos con la cebollita. Que ya está hecha, transparente. Ahora lo que le voy a añadir es el vino. El vinito blanco. ¿Vale? Aquí tengo mi medio vaso de vino. Que se lo voy a añadir. Lo voy a dejar dos o tres minutitos. Para que se le vaya el alcohol. Para que se evapore el alcohol. Y luego le voy a añadir la sangre. Muy bien. Y lo voy a tapar con una tapadera. Y lo voy a dejar la sangre, nada. Cuatro o cinco minutitos. Nada más. Va muy bien, mi alma. Va muy bien. Eh, vamos. Eh, pues ahí estamos. Mamá, qué calor hace, ¿verdad? Aquí hace calor en Sevilla. Pero yo aquí en mi casa no me he venido de la calor que hace afuera. Porque en mi casa no pasó calor ninguna. Gracias a Dios porque es una casa grande. Pero qué calor hace en la calle, chiquillos. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar un minutito. Bueno, ya está evaporado el vinito. Le voy a añadir la sangre. Le voy a dar una vueltecita. Y ahora mismo lo voy a tapar, ¿vale? Lo voy a tapar y lo voy a dejar a fuego medio. Y lo voy a dejar cuatro minutitos. ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos. Un poquito tiempo, ¿verdad? Sí. Porque ya la sangre ya está medio cocida. ¿Y para qué la tapas, María? Para que se... Porque la sangre va a soltar su jugo también. Bueno, ya tenemos la sangre lista. Es una receta muy rápida. Y ya vamos a emplatar. La tenemos aquí. Que tiene una pinta estupenda. ¡Qué pinta! En cebollar. Sangre en cebollar. Vamos a emplatar un platito. Vamos a apartar un platito para emplatarlo. Me acuerdo de mi amigo Jota, que es de aquí, de Sevilla. Me acuerdo que está en Cataluña. ¿Qué le gusta estos platos a la gente de aquí, que están afuera? Hombre, que esos platos... La sangre también la hay en los bares. Porque aquí se come la sangre. Aquí en Andalucía. Mi amigo Jota. Bueno, pues vamos a emplatarlo. Bueno, pues aquí tenemos nuestra... Nuestro plato de sangre. Encebollado. Que la ha adornado con una rosita y una zanahoria. ¡Qué buen plato me voy a comer de sangre! ¡Oh! ¡Qué ganas tengo de comer ya! Pero esto nada más va a comer tú, curro. Sí. Esto, con lo que comes tú. ¡Oh! Espérate, 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 que ahora te voy a sacar algo yo. ¿Tiene algo por ahí? Sí, 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 sí. ¡Ay! Bueno, pues mira, la Matilde ha preparado una ensaladilla. Entonces esto ya cambia ya. Que vamos a tomar también una tapita de ensaladilla. Que la ha adornado muy bonito ella, mira. La ensaladilla de mi madre. Yo lo sabía y entonces por eso he estado preparada. Siempre está preparada, mi alma. Siempre estoy preparada porque yo sé que mi hijo come mucho. Además es ensaladilla rusa. Ensaladilla, ensaladilla. Ensaladilla rusa porque no lleva marisco. Y a mí me encanta. ¡Uh! Madre mía del señor, ¿cómo me voy a poner? Me voy a poner, me voy a poner desde... Bueno, por nada. Es nuestro plato de sangre que espero que os guste. Un plato saludable. Muy económico. Muy económico. Y bueno, que sale bueno. Un cebollador. Nada. ¿Vale? Lo que nos queda es despedirnos de todos los flamenquitos. Y de todas las flamenquitas. Que bien lo pasamos en los directos. Y que muchas gracias por venir a la cocina. Que siempre la tendréis abierta. Soy maravillosa. Mi alma. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Flamenquitos, flamenquitas. Hasta otro día. Adiós. 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 Adiós.